Antes de comprar un inmueble, debemos verificar lo siguiente. La existencia física del inmueble y el aspecto legal del inmueble. Vamos a ocuparnos de cómo realizar la compra-venta de un inmueble. Un inmueble puede ser un terreno, una casa, un departamento, un local comercial, entre otros. Antes de comprar un inmueble, debemos verificar lo siguiente. La existencia física del inmueble y el aspecto legal del inmueble. Pero, ¿por qué es importante verificar el aspecto legal del inmueble? La verificación del aspecto legal sirve para conocer quién es el verdadero dueño del inmueble, es decir, verificar quién es el propietario registrado. Corroborar los problemas legales del inmueble, es decir, conocer si el inmueble está embargado, hipotecado o con alguna medida cautelar, que puede ser judicial, administrativa o arbitral. Es necesario precisar que la existencia de estas medidas no impide la transferencia del inmueble. Para verificar el aspecto legal del inmueble, debemos solicitar un certificado literal, una copia informativa. Estos documentos los podemos obtener de dos maneras. En cualquier oficina de Asunar, vía servicio de publicidad registrada en línea, a través de la página web de la Asunar. En ambos casos, tanto para poder solicitar un certificado literal o como para solicitar una copia informativa, debes brindar la siguiente información. Oficina registral en la que esté inscrito el inmueble. Indicar lugar donde se encuentra inscrito el predio. Número de partida registral. ¿Qué contiene el certificado literal y la copia informativa? Ambos documentos contienen, historial del inmueble, todos los actos que se han realizado en el inmueble, nombre del propietario, los trámites pendientes sobre la propiedad. ¿En qué situación necesitamos una copia informativa o un certificado literal? Si es solamente para información personal, se sugiere solicitar una copia informativa. Sin embargo, si se necesita para hacer algún trámite legal ante notaría, banco u otra entidad, entonces debe solicitar un certificado literal. ¿Qué debemos hacer para iniciar un trámite de compra-venta del inmueble? Para iniciar el trámite de compra-venta, el comprador y el vendedor deben acudir ante una notaría con la siguiente información. Comprador, certificado literal y su DNI. Vendedor, acreditación como dueño de la propiedad, declaración jurada del impuesto predial. Más el DNI. En la notaría se redacta la escritura pública que contiene la minuta o documento de compra-venta. La escritura pública es un instrumento público otorgado por el notario y suscrito por el comprador y el vendedor.